Querétaro y Puebla están empatando 0 a 0 El arranque de lo que es la Copa MX Ahí está Camilo Zambezo Es un muy buen jugador, eh Las lesiones me parece que lo han complicado Aquí se viene el centro, atención La tierra es Lutilla ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Puebla! Aparece bien el Chavo Matías Lutilla Para mandarla a guardar Gana la visita, gana el Puebla 1 a 0 Notable definición de Lutilla Pero buena jugada colectiva de Puebla El balón que cruza el área Va sobre lo que es el parante derecho El centro hacia atrás La llegada de Lutilla que llena la zurda de gol El latigazo que va a morir a la red Miren que buena la asistencia Cómo le pega el Chavo Nada que hacer realmente Para el arquero Edgar Hernández Si es el primero, gana bien el Puebla Que jugaba mejor, lo decíamos desde el arranque Una intención de juego realmente muy buena Plantado en la zona 2 del terreno Robando con una transición ofensiva rápida Aquí el cambio de frente El desborde angosto La pelota hacia atrás y el Chavo Que le dice eso, eso, eso Y estamos 1 a 0 Gana el Puebla de Baniño La pelota que va a tener Ricardo Peña Apretado a Querétaro sobre su terreno Aquí sale de respuesta Puebla Tiene una jugada táctica fija En la cancha de arriba Se anota el segundo Se va a tranquilizar el equipo De don Ricardo Baniño El centro que viene Pelota que se viene abriendo el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Puebla Encuentra a las alturas Ceballos mete el cabezazo Inatajable para Hernández Gana el conjunto Camo Pero 2 a 0 Equivoca Querétaro A la hora de marcar Zonifica, pierde las marcas Como le decíamos Ceballos En la cancha de arriba Encuentra la tranquilidad Sergio, el número 4 Gana de cabeza Sobre la mano izquierda De Edgar Hernández Que nada puede hacer Miren como le pierden la marca Flota Zonifica al hombre Que lo tenía que marcar Que era Sepúlveda El cabezazo Que va a parar al fondo De la red Y la tranquilidad De la que le hablábamos Por lo menos momentáneamente Llega para Puebla Que era acosado Por el Querétaro En una jugada De táctica fija De esas que le gustan A Baniño Anota el segundo Y ahora va a tener Que trabajar duro Puebla Lo va a atacar Querétaro Seguramente Mucho más De lo que le hizo En el arranque De la segunda parte Tocó con Sepúlveda San Beso para liquidar La intercepción De la pelota A mitad de camino Al gol En el zaguero El portero Que ya nada Tenía que hacer Tiro de esquina Lindo momento Para descontar Porque le queda Media hora Para remar por un gol El equipo de Bucetín Después de este Que va a pegar Osuna Levanta al centro La pelota Que recorre Toda el área Y otra vez A Messi Gol Dice que no Dice que no vale El árbitro Pero termina Marcando Si señor Gol del conjunto De Querétaro Reclamo Sobre el árbitro central Se pone Dos a uno El partido Que reclaman Los muchachos De Puebla Que reclaman Una mano Afición adelantada Me parece que reclaman No la había realmente El hombre de Querétaro Llega por detrás El error a la hora De marcar Del fondo de Puebla El descuento Y como le decía Lindo momento Para descontar Martínez Es el que la manda a guardar 30 minutos Más las monedas Rentería Es Andrés Rentería Es muy confusa La jugada Hay que verla de nuevo De todas maneras Media hora Usted lo dijo Usted lo pidió Va a tener que trabajar Mucho en Puebla Ahí lo tiene El Rey Midas Enojó Metió manos En el mazo De Naipes Barajó Repartió de nuevo Tenemos partidos De prometidos goles Ya tiene uno de sobra Y sigo creyendo En la levantada De Querétaro A ver Vega Vamos a mirar La retiración El cabezazo